Oficina de la Mujer con Alianza de la Mancomunidad del Centro de la Paz Realizan un taller relacionado a los derechos La ingeniera Cindy Martínez es la coordinadora de la Oficina de la Mujer y nos brinda detalles Tenemos la socialización de la estrategia de prevención de violencia, de las siete formas de violencia Esto en conjunto con Manse Paz, que es la más comunidad que nos está apoyando, los siete municipios que pertenecemos a la misma Estamos gestionando un fondo de Canadá, está interesado en este tema de prevención de violencia Cuando hablamos de violencia, hablamos no solo de violencia de las mujeres, sino de la niñez Hablamos de violencia también de los hombres, violencia de las personas adultas, mayores, tercera edad Y es por eso que hemos invitado diferentes personas de diferentes sectores para que sean parte de esta socialización de la estrategia ¿Quiénes participan en estos momentos, ingeniero? Tenemos integrantes de la Oficina de la Juventud, la mujer, tenemos diferentes compañeros de patronato Y compañeros de patronato, también tenemos algunas de gotas de agua Y mujeres que integran desde la gente de mujeres ¿Hacer valer el derecho de la mujer? Así es, uno de los principales temas para ese tema de prevención de violencia Porque sabemos que tenemos que empoderar a nuestra sociedad en ese tema de violencia No solamente a las mujeres, sino también a la juventud Que más adelante van a ser mujeres y hombres Que queremos que desde edades muy pequeñas, pues ya empiecen a saber lo que es Desde el Valle del Suroeste de La Paz y Comayagua Este fue un reporte de su corresponsal Gilberto Galvez Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 es primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!